Hey que tal amigos de youtube, espero esten bastante bien, les hablo Nava Yo les vengo a hablar sobre un tema, ya que leo chino Sobre un tema que pues esta fuerte en youtube Que es, bueno en estos últimos meses y años Ha estado lo que es el copyright Así que bueno, vengo a hablarles sobre esto Que opino yo sobre el copyright y que es Bueno simplemente el copyright es lo que es Bueno si tu por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Tu haces una cancion, tu creas una cancion Y a esa cancion le pones derechos de autor Osea que es tuya y nadie mas la puede usar a beneficio Cualquiera la puede usar y cualquiera la puede escuchar Pero nadie puede ganar algo a cambio con eso Que no es suyo, que te pertenece a ti Muy bien, entonces esta politica Caga demasiado a los youtubers gamers Especialmente en gamers Porque bueno en gamers En los gameplays se llega luego a reproducir música O tanta mamada Y ya te sacan una advertencia de copyright Y te meten un strike y vas a valir madres Así que mi opinión sobre el copyright Es que no esta mal Pero tampoco esta bien Van a decir, oye que pedo contigo Osea como que no esta mal pero tampoco esta bien Si osea Por un lado Si tu eres el dueño De lo que Por ejemplo te da copyright Esta bien porque no permites que alguien mas Gane dinero con lo que es tuyo Es cuestión de perspectivas Porque Osea es facil de ver Tu creas algo Por ejemplo a ustedes no les gustaria que ustedes creen algo Y alguien mas gane dinero por ello Y a ustedes no les den nada Eso si estaria Bueno a ustedes no les gustaria Tampoco a mi verdad Entonces Pero Por ejemplo Si ustedes son los que quieren ganar dinero O ganar algo a cambio Con ese producto Pues tampoco les Osea Ustedes quisieran Yo quisiera que no diera copyright Así que es un bien pero mal Dependiendo de quien seas Pero bueno Yo creo que no No pierdes nada Por ejemplo Si tu Si tu recibes algo Una bonificación Una ayuda De algo que no es tuyo Y tu sabes quien es el autor Digo no pierdes nada Con Por lo menos darle un 10% O hasta menos De lo que tu Recibiste de eso Como forma de agradecimiento De poder usarlo Yo creo que seria una manera muy buena De De pues No se De librarte del copyright No Por ejemplo Si tu quieres usar una cancion Epica Para un gameplay epico Ves que quedan así super chidos Pues Y no puedes Porque es de copyright Te da copyright Entonces Yo creo que lo mejor seria Por ejemplo Que pudieras ponerte En contacto con el creador Que tiene copyright Con el creador Y decirle Sabes que mira Voy a usar tu cancion Te voy a dar el 10% Del beneficio Que yo Que yo obtenga Y asi todos felices Pero bueno Espero que les haya gustado Si es asi no olviden Dejar su like Su comentario Dejenme que opinan Sobre este Este Copyright Asi que Un saludo a todos Denle me gusta Agrade a los favoritos Denle like a la pagina de facebook Y nos estamos viendo En el proximo video informa O video gameplay O lo que sea Adios